Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy muy bien Hoy vamos a hacer un video que que la verdad yo ya la quería hacer pero no tenía tiempo Ahorita ya que ya salí un poquito tarde de la escuela un poquito de la escuela, lo voy a hacer Miren chicos, les voy a enseñar los lugares más peligrosos de estado y más en Coctitemizcán En estos lugares son muy peligrosos de lugares para saltar o para violar Así que, acompáñenme Susco, vete Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Este video lo realizo un día después. Este video es muy fuerte de análisis y de noticia aquí en el estado. Tengan mucho cuidado, se van a venir para acá Estoy retomando el canal para que se suscriban, por favor. Y bueno pues Coctit lo voy a dejar con el video Muchísimas gracias y que lo comparten Me dejaron llevar pues en esta parte en esta parte donde como ven hay un segurito, hay un seguro del IMSS toda esta parte está pues habilitada en estos momentos, en estos momentos pues en estos años no estaba habilitado un IMSS y bueno pues aquí donde encontraban a los niños estoy bien nervioso la verdad aquí hay otro caminito donde donde desgraciadamente mi tía sofre una agresión porque un señor que estaba por aquí le enseñó su no ha callado no ha callado no ha callado han demandado han demandado a que hiciera la escuela y no lo han podido ¿por qué? es un misterio pues en todas partes han sucedido este tipo de desechos vengan con precaución ahorita no hay nada me siguieron ahorita cuatro tipos y creo que me lo gané porque pues ya debe estar en mi casa pero es lo que me gusta ¿no? a informarles para que ustedes vengan con precaución aquí y ahorita pues ahí está pasando un auto también aquí en estos lotes no hay seguridad no hay seguridad y y pasan muchos coches hace desgraciadamente hace mucho tiempo se secuestraron a más de siete chavas donde yo ojo solamente es una precaución eran vacaciones de junio y desgraciadamente siete chavas fueron raptadas de ahí y en este momento en este año no se ha visto no han sabido nada de ellas y además de cuatro años no se ve nada de ellas y bueno pues así es el lugar no les voy a enseñar por precaución pero es la calle 13 de septiembre Chapultepec y Tepalcapa y también Lutut también de este Catepec si quieren ir allá les recomiendo traerse todavía ropa así que vamos a enseñarle más lugares donde la gente más asalta aquí es donde también han donde han sufrido muchas violaciones muchas extorsiones muchas mujeres mi tía mi tía fue de una de ellas que le enseñaron le enseñaron y también a mi prima algo fuerte vénganse con precaución y bueno pues voy a retomar el canal porque pues me gusta mucho también este contenido de terror y curiosidades así que suscríbete por favor aquí está la campanita y y bueno a tomar con precaución les voy a enseñar último lugar donde fue un atentado contra una persona fue en una peluquería y ya llegaron los tifos hasta luego hay unos tifos que me están siguiendo chicos hay unos tifos que me están siguiendo mi casa me queda muy lejos ahorita me queda muy lejos este video le iba a ser un poquito más más fuerte y en este lugar donde les iba a enseñar donde murió la chava hace pero no puede pasar me atoreí con los alambres está atorado los alambres ahí este lugar se podía pasar pero es ahí donde mataron a la jovencita y estoy fijándome en muchos lugares me da miedo porque me están siguiendo estos tipos y no sé qué pueden hacer te digo o sea cualquier persona cualquier tipo de persona aquí puede ser un violador puede ser algo hasta su propia familia puede ser un violador así que así que cuídense bueno voy yo también y ustedes también voy a hacer un poquito más de averiguaciones así en mi casa y bueno vamos a ir a este lugar tengo sed voy a tomar voy a respirar y voy a ir a este lugar para que vean el último lugar donde fue bueno bueno ya casi llegamos este lugar también es muy peligroso porque no estoy grabando con mi persona bueno pero aquí las personas nadie bueno lo que yo he visto es que nadie ha grabado aquí y si llegaron aquí salen sin nada así que este estamos en el lugar con personas también interrumpen videos también tengan cuidado y bueno vamos a seguir dale like dale like les voy a decir en donde está en donde bueno estoy saliendo y ya me cansé y aquí daremos por financiado el lugar esta parte también es una de las consideradas que también se han robado a muchas personas y bueno aquí es donde desgraciadamente encontraron una mano si me acuerdo muy bien encontraron una mano aquí lo encontraron unos niños fue por esta parte de acá para enseñarles fue en esta parte fue en esta parte donde encontraron un beso a mano te digo esta escuela que les voy a enseñar desde secundaria ha tenido más secuestros y más lugares de feminicidio al lugar mundial bueno mundial pero sí estadísticas algo muy fuerte la escuela está trabajando está tiene hasta niños estoy viendo que hasta hay alumnos último recordatorio suscríbete al canal por favor no te estoy pidiendo nada próximamente voy a retomar más el contenido de eso y así que por favor suscríbete para mucho más les voy a enseñar un poquito de la escuela no les voy a enseñar todo y lo voy a censurar para que no se enojen ahí vamos bueno chicos lo voy a grabar con el teléfono que tengo la aplicación que estoy usando para grabar esto me está fallando esta es la escuela donde se sucedió todos los trámites en esta parte de esta escuela es el campo aquí es el campo de acá para acá esta puerta de aquí les voy a enseñar un poquito bueno chicos vamos a a dar una vuelta en esta parte como siempre faltando y habiando te ves bueno en esta parte fue donde desgraciadamente fue donde corretionan a la muchacha y bueno ya saben lo que pasó y bueno aquí les dejo mi reacción les voy a enseñar de donde de donde empezó quiero aclarar que este video es muy fuerte porque estoy bien según dicen que hay marcas de sangre de que lo vean a ver porque yo no veo nada en esta parte bueno pues ya me atoré no se puede pasar en esta parte de allá no se puede pasar no se necesito pasar ya perdón si digo unas palabras que los ofenda pero es que tiene que ser así no a ver porque yo no veo nada en esta en esta bueno pues ya me atoré no se puede pasar en esa parte de allá no se no se puede pasar necesito pasar necesito pasar ya les voy a contar una historia que la mera verdad me pone muy triste y muy fuerte el pasado 12 de junio mi cumpleaños bueno el pasado 12 de junio en esta parte aquí donde nos encontramos en esta parte de cerrajera aquí en esta parte se rumora que mataron a una jovencita de 20 años imagínense yo no tengo novia imagínense como se como saben de hacer así que matan a una jovencita bueno pues en esta parte mataron a la jovencita y aquí se ha especulado que aquí hay mucha gente que han matado a muchas personas porque se les dio la gana se les dio la pinche gana de la verga así que les voy a enseñar en donde está muy peligroso si van a venir aquí yo les recomiendo que ven pues si se vienen venganse protegidos aunque es muy fuerte no les voy a enseñar mi escuela de mi escuela porque pues no quiero bueno bueno chicos les voy a enseñar como estos malditos abusaron de ella espero que no me vayan a regañar acá hay vecinos acá al lado de mi es lo que las estoy volteando a ver y no sé si se alcanza a ver y bueno suscríbete al canal voy a hacer también así estas cosas en la noche posiblemente puede ser en la noche quiero hacer estas cosas suscríbete por favor en este lugar logramos a ayudar a muchas mujeres y más en sus casas aquí he estado en México con todo te intentes con ni más es un lugar muy considerado el lugar más fuerte de mujeres y bueno vamos a checar acompáñame para que se despeguen la parte Venía de La taz Había cuatro tipos Y estos cuatro tipos No sé si eran marandos O eran personas así No lo sé Pero cualquier persona Puede asaltar este lugar Este lugar como pueden ver Está todo deshabitado Está todo deshabitado Miren No hay nada Y aquí Me matan a muchas personas Me da un poco de asco porque hay zapatos Todo tipo de De cosas Me lo voy a enseñar de escuela Pero también se dice que Que en el año 2000 Mataron a muchos niños Por aquí en ese momento porque yo no lo hacía Pero se rompió Que aquí mataron a muchos niños Y los voy a hablar Vamos a ver Y van a intentar asaltar Aquí corto el video No sé qué va a pasar Ya me voy a mi casa Así que suscríbete para el canal Si quieres una de estas aventuras Para enseñarte Qué es lo peligroso Aquí en CautiTiennes Cali Así que por favor Suscríbete Dale a la campanita Se me va a llenar el almacenamiento Así que Nos vemos en la próxima Kuchau Kuchau Gracias por ver el video.